¿Cuáles son las grandes brechas históricas de América Latina en materia de género? De los 14 países que hemos estado midiendo con mucho cuidado a partir del Observatorio de Género, y que ojalá podamos extenderlo a toda la región, hemos visto que el porcentaje de mujeres sin ingresos propios oscila entre 22% para el caso de Uruguay, hasta el 45% para el caso de Bolivia. La fecundidad no deseada, entre el 30 y el 50%, y ahí estamos hablando fundamentalmente de embarazos adolescentes. Son las mujeres jóvenes las víctimas de embarazos no deseados, y ahí es donde tenemos uno de los problemas más sensibles en América Latina. El índice de feminidad de la pobreza pasó de 108 entre 94 y 2002 a 112 puntos. Quiere decir que por cada 100 pobres, 112 son mujeres y 150 son niños. Es decir, la pobreza en América Latina tiene rostro de niño y de mujer. Y la proporción de mujeres pobres en los hogares se agrava, porque en la crisis sobre todo es la mujer la que está llevando la carga más fuerte, sobre todo porque hay una mayor demanda del tiempo femenino para producir bienes que no se pueden adquirir en el mercado, porque hay muchos recortes, está empezando a haber una serie de recortes en el presupuesto público que afecta fundamentalmente a las mujeres. Hay, digamos, el acceso a los mercados y a los servicios financieros y no financieros, son factores claves y muchas de las mujeres en América Latina no tienen acceso al crédito, a la bancarización. Fíjense ustedes que en México se hizo un estudio y se vio que solamente el 20 por ciento de la población total de México, el 20 por ciento de una población de 110 millones de personas, solamente el 20 por ciento tiene acceso al banco, tiene una cuenta de crédito, de ahorro o de al, no está bancarizada nuestra población. Y aquí entramos a las tres autonomías que nosotros pensamos que son los tres grandes pilares de la igualdad de género y de una ciudadanía paritaria. Nosotros pensamos que una de las más importantes es la autonomía económica, que es la capacidad para generar ingresos propios y para controlar activos y recursos. Me refiero concretamente a la capacidad de las mujeres para manejar herencias y propiedades y terrenos y tierras y cuentas de crédito y ser sujetas de crédito. Las mujeres en América Latina, muchas de ellas, no tienen ni siquiera acceso a activos. Eso nos parece muy grave. La autonomía física, que hoy en la mañana fue motivo de discusión, que es el control sobre el cuerpo, sobre su cuerpo, y que guarda una estrecha relación con el cumplimiento de la nueva meta del milenio sobre salud sexual y reproductiva, y que está directamente asociada a mortalidad materna, a violencia familiar, a la demanda insatisfecha de planificación familiar, a la fecundidad adolescente y al incremento tremendo del VIH-SIDA entre las mujeres. Y la tercera autonomía que para nosotros es vital es la participación en la toma de decisiones. Es decir, no solamente política, no solamente es el acceso al legislativo, al gobierno, sino también a ser presidentas de empresas, a tener esa capacidad de ingreso al mercado laboral a los niveles más altos de toma de decisiones y de decisiones que afectan sus vidas y las de su colectividad. Y la educación no es una barrera en América Latina. Las mujeres ya alcanzaron la meta de paridad en la educación. La educación primaria, inclusive las mujeres están un poco por encima de los hombres en educación primaria. La educación secundaria también está por encima de la mujer que en algunos países, los de la orilla, que son fundamentalmente República Dominicana, Venezuela, Uruguay, Colombia, en fin, hay una gran cantidad de países en donde las mujeres tienen un acceso pleno a la secundaria y donde tenemos además también un superávit, por decirlo así, es en la educación terciaria. Es decir, las mujeres están mejor preparadas que los hombres, en promedio, ¿verdad?, obviamente. Sin embargo, cuando hablamos de autonomía económica, del ingreso al mercado laboral, ahí tenemos el problema de que las mujeres en comparación con los hombres tienen una participación, la tasa de participación económica es de 52 por ciento, habiendo pasado del 42 al 52, aumentamos 10 puntos, pero seguimos en 52, y los hombres están más o menos estables, se mantienen entre 78 y 78, ahora siguen estables los hombres, no ha variado su participación laboral, en la mujer ha variado, pero no hemos logrado un índice de paridad. Y el 81 por ciento de la población femenina no tiene ingresos propios, y estoy hablando de mujeres mayores de 15 años, no tienen ingresos propios, pero trabajan sin remuneración. Es decir, ya vimos que hay mujeres que no tienen ingresos y no trabajan, pero el 81 por ciento de las mujeres de nuestra región no tiene ingresos y trabajan. Es decir, el trabajo doméstico es uno de los trabajos más pesados y no tiene remuneración, y no tiene prestaciones sociales, y no tiene protección social. Entonces, ahí realmente pensamos que es donde está el gran trabajo que hay que hacer para poderle brindar a estas mujeres un acceso a la protección social. Esto lo hizo, por ejemplo, Michelle Bachelet, que le dio un acceso universal a las mujeres que mayores de 60 años les dio un acceso a una pensión de por vida. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que resolver en América Latina. En relación al cuidado de los niños, y tenemos otra gráfica del cuidado de los viejos, pero esa no la traigo, pero si ustedes ven aquí el tiempo en horas, que son las barras rojas, ese es el tiempo que las mujeres ocupan en cuidar niños versus las barras grises, que es lo que ocupan los hombres. Y estamos comparando Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Ecuador y México. Vemos, por ejemplo, que en el caso de México es donde las mujeres, que es el de las barras de la derecha, es donde las mujeres realmente trabajan más cuidando niños que los hombres. Y, por supuesto, las mujeres son las que trabajan, además de trabajar cuando a veces tienen su propio empleo, aparte de eso tienen que hacer el trabajo doméstico. Entonces, aquí vemos que la actividad remunerada y sumada a la actividad doméstica, o sea, el trabajo total que desarrollan las mujeres es sumamente intenso. Y aquí comparamos cuál es el tipo de trabajo que hacen las mujeres, el servicio doméstico 93 por ciento en las zonas urbanas, otras ocupaciones 39 por ciento, amas de casa 98 por ciento, y vemos entonces que son las mujeres las que llevan la mayor parte del trabajo doméstico en general. Y, por lo tanto, vemos que hay un avance muy limitado en la esfera de la autonomía económica. Tenemos una gran cantidad de rigideces en la distribución del trabajo reproductivo y productivo, que la inserción laboral es muy precaria y que hay un contexto, además, en América Latina de flexibilidad laboral. Hay muchos países que están diciendo que la forma de resolver el empleo ante la crisis es flexibilizando aún más el ámbito laboral. Que en Europa se hable de flexibilidad laboral, bueno, van de un 100 a quizás un 80, pero en América Latina vamos de un cero a más flexibilidad, no sé hacia dónde estamos avanzando. Y la autonomía física, que para nosotros es sumamente importante, y que esta mañana hablábamos con Isabel y con la ministra, que en América Latina nos cuesta mucho trabajo medirla, porque hay muchos datos ocultos. Ustedes están aquí, la compañera de Perú que me acaba de entregar su informe. Es muy difícil medir la autonomía física, primero porque los hospitales no te dan la información sobre los embarazos adolescentes, no te dan la información correcta sobre la mortalidad materna, no te dan la información sobre el uso de, digamos, el acceso a los servicios de salud. Entonces, es un tema muy difícil de medir y también muy difícil de medir el tema de la violencia, porque las mujeres tienen miedo y no denuncian, porque se sienten desprotegidas. Entonces, este es uno de los temas en donde tenemos más fallas. Aquí vemos que uno de los temas que más ha aumentado en América Latina es el embarazo adolescente, y sobre todo en aquellos países en donde es tabú el uso de sistemas para cuidarse, para planificación familiar. Tenemos graves problemas, muchos de ustedes que estuvieron en Brasilia con nosotros, el consenso de Brasilia inclusive fue rechazado a posteriori por algunos países por el tema del aborto, por el tema de la reproducción de la vida, de la salud sexual y reproductiva. Y son esos países precisamente donde el embarazo adolescente tiene índices más altos. Y por supuesto, el otro gran tema es la mortalidad materna. La mortalidad materna, que como les decía, es una de las pocas metas del milenio que América Latina no ha logrado alcanzar. América Latina está en 85% de avance en el cumplimiento de las metas del milenio, con excepción de la mortalidad materna. Y por supuesto, la autonomía política, y estos son los puestos ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales. Fíjense ustedes, bueno, ha habido avances entre 1990 y 2009, pues ha habido avances muy importantes, ¿verdad? El 19 por ciento de mujeres o el 22 por ciento ya prácticamente de los parlamentos tiene una presencia de mujeres. Estamos mejor que Europa, eso sí lo comparamos y vimos que la verdad que Europa está como en 18 o algo así. América Latina ya está en 20, digamos. No lo celebramos porque deberíamos estar en 50, porque eso es la verdadera paridad, pero ya estamos al menos en 20 por ciento, 22 por ciento en total de América Latina y el Caribe. Y lo más impresionante es que desde que las mujeres empezaron a votar y a ser votadas, nos tardamos prácticamente, por ejemplo, en algunos países 60 años en tener una presidenta mujer. Nos tardamos… el Caribe se tardó un poco menos, pero sin duda, por ejemplo, Chile se tardó 45 años, Argentina se tardó 60 y así sucesivamente, entre que se… me refiero a elecciones libres, ¿verdad? Y eso me parece que es algo muy importante. Tenemos muchos indicadores, ellos solamente son para mostrarles un poco dónde estamos y para no tomarme toda la tarde, ¿verdad? ¿Qué es lo que aprendemos de la crisis y de la historia? Y aquí es donde creo que hay que hacer una gran reflexión en América Latina y en Iberoamérica toda, porque yo creo que en Europa se está entrando en un proceso en el cual puede haber enormes riesgos de retrocesos si no se aborda el tema de una forma integral. La verdad que la crisis no fue del modelo de bienestar, ahí no está la crisis. La crisis empezó por los flujos globales desregulados, la crisis comenzó en el ámbito financiero. No podemos echarle la culpa al Estado de bienestar, que es el que está pagando los platos rotos. Y eso es un gran tema del G20. ¿Por qué son los trabajadores? ¿Por qué es la sociedad la que tiene que pagar los costos de la desregulación financiera? Yo creo que esa es una gran pregunta que está en el aire y que no hemos sabido responder y que tenemos que atender, sobre todo aquellos que tenemos una mentalidad progresista. No podemos, no podemos caer en este juego en el cual la culpa o los platos rotos lo están pagando la sociedad, los trabajadores, cuando en el fondo fueron los grandes, los ganadores de la globalización, son los que deberían estar pagando los platos rotos. Esta es una crisis de un mundo de asimetrías. Ha habido la mayor destrucción de riqueza financiera en países desarrollados y por lo tanto ha habido una reducción de capital, eso es verdad, y de flujos de capital. Pero esta reducción de riqueza financiera se ha traducido en una gran volatilidad, en una lenta recuperación y en poco empleo, nuevamente. De las tres variables económicas iniciales, o yo diría clásicas, empleo, trabajo y tierra, aquí el gran ganador sigue siendo el capital, los grandes perdedores del trabajo y la tierra.